Ella es modelo, muy linda, tiene una cara extraordinaria. Y nos viene a dar una lección, después de todo el lío, el alboroto que se armó en Córdoba, simplemente por la reina del verano, no hay que discriminar. Es la primera chica del verano XL. Exactamente. Bueno, hoy estaba leyendo una nota de la actriz, que ahora se me fue el nombre. Ya no vamos a acordar. Ya me voy a acordar, estoy grande. Ella decía que le resultaba como raro, ¿entendés? Que no la dejaran participar simplemente por ser una chica que tenía kilitos de más. De hecho, toda la campaña fue para que ella participe en la elección de la chica del verano, y no solo que participó, sino que ganó. ¿Qué ganó? Marta Rez. Marta Rez, exactamente. Ahí está, gracias. Bueno, pero quien está con nosotros ahora es Vicky Carambat, que le damos un favor. ¡Bravo, Vicky! Que también es modelo XL. Gracias. Y que estábamos hablando justamente recién fuera de aire de esto, ¿no? De qué bueno que tengan la oportunidad de participar en un evento como ese para la chica del verano, una chica de XB. Sí, está buenísimo. Es como lo que está surgiendo ahora de romper un poco los canones de belleza y trascender. Tal cual, tal cual. Bueno, hay una película que es fundamental que se llama Pic Madame, que es de una actriz que de hecho ella es gordita y tiene todas sus amigas gorditas. Entonces necesita menos una prima que era escultural, que se mataba en el gimnasio, que comía cuatro puerros, ¿entendés? Que era una cosa... nada comía. Y a ellas, claro, les gustaba comer y todo eso. Cuando llegan a un spa le ponen una camilla de este ancho. Y yo me acuesto acá. Hasta que empieza a haber toda una revolución en donde ella comienza a decir, bueno, a ver, júntenme las camillas, como a trabajar la autoestima, se podría decir. Totalmente. Y crea la línea de ropa para que ella pueda ingresar dentro de la ropa, porque si no, la ropa es toda chiquitita. Sí. Yo soy actriz y cantante y entré en el mundo del modelaje así por casualidad. Y vengo en el ambiente, digamos, que es muy difícil llevar un cuerpo robusto para los castings o para la tele o para diferentes cosas en teatro. Entonces ya estoy como fogueada, tengo como el escudo. Y entré a ser modelo de una marca que se llama Portofem, que ellos me dieron la oportunidad de entrar en este mundo, que la verdad que está buenísimo. Y me encanta llevar la bandera que llevo y defender esto, que me parece que está buenísimo que pase. A ver, el problema para la gente con obesidad no es solamente para lo que vos estás hablando, para los talles de ropa. Vos viajás en un avión y los asientos de avión son todos chiquitos. Son chiquitos, sí. O sea, pero yo soy culón y una persona que tiene un traste más grande, o sea, es imposible entrar a él. Sí, es más, te cobran hasta dos asientos.